María Teresa Vera ¡Ah, linda! Virgen del pueblo, apiánate de mí Eres la santa de mi devoción Hoy que las penas agobian mi existir Tú no me olvides y tenme compasión Virgen del pueblo, apiánate de mí Eres la santa de mi devoción Hoy que las penas agobian mi existir Tú no me olvides y tenme compasión Consuela mi dolor de compasivar Aunque el mundo me desprecie sin razón Que no me calde de ti, venga querida Virgen del pueblo, apiánate de mi devoción Virgen del pueblo, apiánate de mi devoción Escuela mi dolor de compasivar Pues en este momento creo que asumir Tú noiami Consuela mi dolor sin compasiva Aunque el mundo me desprecie sin razón Quiero dejar que de ti mientras que viva Virgen sagrada de ti la bendición Virgen sagrada de ti la bendición Vamos a hacer una tonada a Carvajal Con un texto de nuestro querido poeta Gutiérrez Evelio Domínguez Que hoy nos honran con su presencia La tonada a Carvajal se titula Cuba Sirena Dormida ¡Ey! Uva Sirena Dormida Entre mares y algodón ¡Uva Sirena Dormida! Entre mares y algodón Tu tierra y tus playas son el anhelo de mi vida Tan lejos Cuba querida de ti muy triste me siento A veces estalla que el viento que llega de tus riberas El sabor de tus palmeras viene go de tu lamento Oh tierra de mi obsesión motivo de mis cantajes Oh tierra de mi obsesión motivo de mis cantajes La de los azules mares y la del culpano sol No morirá mi ilusión de un día volverte a ver Para ansiosa recorrer tu verde y frondosa sierra Y al fin moriré en la tierra Que un día me vio nacer Y al fin moriré en la tierra Eso es lo que me canten para todos. Voy a poner también una basura de los Iberios Pintis, junto con el apóstol José Martín. Juan y la Juan, Panamera. Juan Canamera, Juan y la Juan Canamera. Un tribunal rosa blanca, en junio como en enero. Un tribunal rosa blanca, en junio como en enero. Para el amigo sincero, que me da tu mano franca. Juan Canamera, Juan y la Juan Canamera. Juan Canamera, Juan y la Juan Canamera. 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 Fue aquí a Guantanamera Me has pedido, amiga mía Que un verso te debo hacer Me has pedido, amiga mía Que un verso te debo hacer Si solo con ser mujer Que eres toda poesía Guantanamera 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 Guantanamera, Guajira, Guantanamera